hola hola hermosas qué tal cómo están hoy les traigo estas hermosas prendas hermosas espero que les gusten hay que aprender lo que nos queda bien y lo que nos encanta el arte de aprender a ocultar los defectos y a resaltar las cualidades es el punto clave de la moda bienvenidas hermosas espero que les sirva de algo estas prendas estas ideas de cómo vestirse muy bonita muy elegante este 2021 aprendiendo a estar bien vestida en cualquier situación hora o lugar eligiendo colores estilos telas accesorios apropiados al estilo de cada persona haciendo combinaciones acertadas tanto de zapatos como de blusas de pantalones eligiendo medidas de vestimenta en el vestuario con calidad y variedad espero que te guste hermosa no olvides darle like y suscribirte a este espacio generalmente nos sucede que la palabra tendencia se nos aparece como algo mágico cada tanto tiempo pero de esta tendencia que me queda a mí cómo es mi cuerpo cómo es mi teste de mi color de piel entonces es allí donde nosotros vamos a aplicar los colores apropiados para podernos vestir muy bonitas muy en moda muy en tendencia este año 2021 2022 empecemos con algo muy fácil los colores y las rayas el color claro ensancha y resalta mucho el color oscuro angosta delgaza estrecha y acorta las rayas verticales verticales adelgazan y alargan las rayas horizontales acortan y ensanchan hay colores también cálidos y colores fríos para vestirse bien los cálidos pertenecen hermosas a la gama de dorados colores tierra ocre café y ranova hagamos nuestras combinaciones a las que nosotros nos conviene más así de que hermosa bendiciones y yo las espero con los brazos abiertos para el siguiente vídeo dándole las gracias y bendiciones a todos los que las rodean en este momento y que dios me las bendiga a todos los que las rodean en este momento y a todos los que las rodean en este momento